Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por una de mercado de fichajes. El caso de Frenkie de Jong, que nunca comenzó, ya llegó a su final. El futbolista continuará en el FC Barcelona esta temporada y su intención es cumplir su contrato, que se extiende hasta el 30 de junio de 2026. El centrocampista dejó en el camino la posibilidad de jugar en el Old Trafford o Stamford Bridge, puesto que está convencido de que quiere triunfar en el Spotify Camp Nou. La convicción es máxima y su carpeta se ha cerrado definitivamente sin rebaja salarial. Es importante recordar que antes de que terminara la temporada 21-22, comenzaron los rumores sobre el futuro de Frenkie de Jong, fuertemente relacionado con el Manchester United de Eric Ten Hag. Se hablaba de que la entidad azulgrana tenía un acuerdo con el cuadro inglés para su traspaso que iba a dejar en las arcas del club entre 70 y 85 millones de euros, una cifra bastante suculenta para los fules que estaban ansiosos por revolucionar su plantilla. A nivel de clubes, todo parecía listo. El Barça veía la salida de Frenkie de Jong como una operación redonda, puesto que iba a dejar plusvalías y se iban a ahorrar su elevado salario, que es otro dolor de cabeza. Sin embargo, la posición del jugador siempre fue la misma. Quería quedarse y así lo manifestó desde el día 1 hasta ahora. En varias oportunidades llegó a manifestarse de manera pública para no bajarse la presión que tenía, pero los rumores continuaron durante todo el verano hasta ahora. Prefiero quedarme en Barcelona, ya lo he dicho antes. El Barça es el club de mis sueños desde que era pequeño. Si otros clubes llaman, cogerle la llamada. Claro, es algo que siempre se hace, pero no quiero hablar más de rumores. Me siento bien en Barcelona. Contactos, no hay ningún acuerdo ni nada oficial, dijo el futbolista de 25 años en ESPN a finales de mayo. Sus palabras de poco valieron, puesto que desde el club continuaron negociando su futuro a pesar de que él no quería marcharse. Con el United le relacionaron de primero y el interés se mantuvo de manera potente hasta que ficharon a Casemiro desde el Real Madrid por 80 kilos, entre fijos y variables. El Chelsea fue el siguiente, pero desde Londres se negaron a negociar con el Barça hasta que tuvieron el sí del jugador que nunca acabó llegando. En cualquier caso, se mantuvieron los contactos y se informó que estaban dispuestos a pagar lo que fuese. Thomas Tuchel lo quería, pero Frenkie de Jong también lo tenía claro. No se veía fuera del Spotify Camp Nou. Por tanto, Frenkie de Jong que se sale con la suya y sigue en el Barcelona sin ningún tipo además de rebaja salarial. Vamos ahora a hablar de uno que sí salió de Can Barça en este último mercado y que ha sorprendido a todos en la MLS americana. Ricky Puch está encantado de haber recalado en Estados Unidos y se le nota. Prueba de ello, su golazo en el minuto 89 ante el Toronto que da fuerzas al ex-puller. Como este, desde tan lejos creo que aún no había metido uno. Los del equipo siempre me dicen que no llego a portería, que no tengo fuerza. Bromeo en declaraciones en los medios. La verdad es que hoy ha sido un gol desde bastante lejos. Estoy muy contento. Creo que mi último gol desde fuera del área fue con el Barça B, añadió. En su tercer partido con los Ángeles Galaxy, desde que llegó procedente de Barcelona a comienzos de este mes, Puch, titular del segundo encuentro consecutivo, se plantó en la frontal del área y mandó el balón a la escuadra para rescatar un punto in extremis para los suyos. Con este resultado, el equipo que lidera el mexicano Javier Chicharito Hernández lleva cuatro partidos seguidos sin perder, dos victorias y dos empates. Creo que el equipo está haciendo el trabajo muy bien. Creo que estamos defendiendo muy bien y estamos teniendo oportunidades y estamos marcando goles, dijo Puch. Creo que se nos escapan dos puntos. Iban ganando 1-0 en la primera mitad, pero de repente, después de dos partidos fuera de casa y conseguir cuatro puntos es muy importante, señaló. El centrocampista insistió en que ha llegado a la MLS a darlo todo por el Galaxy. No voy a dejarme nada fuera de la cancha. He venido a demostrar quién soy, a demostrar el jugador que soy y estoy muy contento. Me estoy adaptando al equipo y me está ayudando muchísimo. Tenemos muchas ganas de ganar cosas, explicó. Yo he venido aquí a ganar títulos y no me gusta perder. Desde pequeño no he aprendido nunca a encajar las derrotas. Me gusta mucho ganar y soy muy competitivo. Por eso, cada día voy a tope. Intento ganar siempre todos los partidos e intento hacerlo lo mejor posible, agregó. Por tanto, Ricky Puig, golazo con su nuevo equipo.